...destructor de estrés tenístico. A ver, ¿cuál es la lista? No tener tiempo para hacer mis rutinas, no hacer mis rutinas, huir al entrenador del otro, jugar contra virtuos, pistas lentas y botes malos, y el otro meta líneas en los puntos importantes, que el árbitro me pongo en warning, que me diga algo a mi padre cuando hace mucho viento, cuando llovina pero no se para el partido, no poder entrenar antes del partido, cuando el otro me remonta, perder oportunidades, pegar caña, cuando el otro hace trampa, cuando se equivoca el contrario o el árbitro al cantar las bolas, cuando juego con jugadores de mi mismo nivel, cuando no doy mi 7% y cuando no soy profesional y todo lo que no he previsto. Muy bien, pues ahora vamos a coger la hoja, la voy a arrugar bien, eso es, la tiramos al suelo, la pisamos, eso es, y la tiramos a la papelera, y ya hemos destruido el estrés de todas esas cosas. Así. Muy bien. ¡Bucolax! ¡Bucolax! ¡Bucolax!